¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Bandito? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo me encuentro muy bien. Y estamos nuevamente aquí en Blooksbor, pero en esta ocasión no estoy solo. En esta ocasión me va a acompañar Shanti. Es más, voy a llamarle. Íbamos pensado hablar en Discord, pero pensábamos mejor hablar por Whats. Entonces voy a hacerle la llamada y pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos mucho que construir el día de hoy. A ver, es más, lo voy a poner en altavoz para que me responda. Bueno, bueno, ¿qué pasó, Shen? ¿Ya podiste entrar? Ah, sí, ya te vi, ya te vi. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ahí estás al frente? ¡Ah, es cierto! ¿Qué onda? Oye, tu casa le hiciste unas mejoras muy cañonas, ¿eh? Starbucks Coffee. Es una cafetería. Ah, ¿esa es tu cafetería? Sí, pero como que no pagué las facturas y no puedo, no puedo. ¿Entrar? No podemos pasar. ¿Cuánto? Espera, voy a pagar ya. Voy a vender algo para poder pagar mis facturas. La pobreza, la pobreza. Va, va que va, va que va. Uh, la la, uh, la la. Uf, una mesa, ¿ves, tene? Pues yo creo que vamos comenzando bien, ¿eh? Yo también voy a pagar mis facturas, apenas me llevo el recibo, ya vengo. Ahorita tengo mil trescientos setenta y nueve, que es muy poco, pero trabajo honrado. Ya ve, ven, ven, vamos a ver, te invito de paso un, una, tómalo. Vale, vale, sale, vale. A ver, taran, taran, taran. Oye, ah, ya, ya, ya lo veo mejor. Y los corazones, ¿es por San Valentín o por decoración nada más? Es como una cafetería para parejas. Sí, se ve muy bien, te ha quedado muy bien lo que estoy viendo. Ah, tienes hasta pastelitos, ¿no? Menú. Sí. Mil shakes, siete. Sorbete de casquino, casquino, tres. Sorbete de pote, no sé qué es pote, pero bueno. Yo tampoco, esa es la única imagen que encontré. Son fraps, son fraps. Ah, ya, ya, o sea que vendes productos y no sabes de qué, qué, qué contiene, ¿no? Toma, toma, te invito uno. A ver, a ver, ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás? Ah, aquí sale, a ver, a ver. Espérate, ya. A ver, a ver. Te voy a dar permiso. Sale, uh. Oh, la, la. Un buen frappecito. ¿Este de qué es? Es de chocolate. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar. Oh, está delicioso. Y fresco ahorita para... Bueno, es una noche. No sé si los frappés se toman bien en la noche, no lo sé. Pues, he recién iniciado y tienes que, tienes que, tienes que ver. A ver, pero nunca vendo nada, todo está yendo, no hay cliente. ¿En serio? Pero... Quiero ser el primer cliente. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué se me antoja. Bueno, tienes pasteles. Tienes, este... A ver, hot dogs, hot dogs. Para los desayunos, huevos revueltos con tocino, a panqueques y hot dogs y hamburguesas. Pero eso es ya para la... ¿Vale? Y almuerzo, pues, tengo todo esto de acá para almorzar. Y cenas, tengo cafecito, tecito y donas con cupcakes. Creo que... Creo que yo, este... A ver, creo que se me antoja... A ver, unas... Voy a ver los precios, a ver. Creo que si me vas a dar, este... Un milkshake. ¿Qué es el milkshake? ¿Qué es el frappe? Ah, vale, vale. ¿De qué sabor? ¿Tienes Oreo? ¿De Oreo? A ver, voy a ver. Vale, vale, vale. Sería un frappe de Oreo y... No sé si tienes pie. Pie de queso. Ah, sí. Sí, sí hay. Ah, bueno. Entonces sería un frappe Oreo y un pie de queso. Voy a sentarme. Toma asiento. Voy a ir a hacer el frappe. Vale, voy a ir afuera porque está muy bien el clima. Voy afuera. Creo que ya llegó alguien. Repartidor. ¿Sí, yo? Sí, a ver. Hola. Pasen. Wow, pasen, pasen. Miren, miren, miren. Pasen. Es un... Una cafetería. A ver, creo que te están escribiendo. Creo que sí quieren, eh. Pero está pasando el de la pizza ahí. Es el bañillo. Ah, vamos, ¿qué ha dicho? Eh, no sé. Ya sé. Ah, ya sé, dice. Mezclar. Hola. Eh... ¿Qué deseas? Vale, vale, yupi. Pedir. Vale, vale. Yo estoy buscando cómo sentarme. No puedo sentarme, creo. Pero estoy en mitad. A ver, perdón. Voy a... Vale, vale, vale. Voy a buscar. ¿Qué desea pedir? Ay, también estoy en mitad. Ojalá. Mira, ya tienes clientes, eh. Espera. Voy a... Ve, ve, atiende. Atiende, 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 atiende. Tú deja esto, deja esto. Tú voy a atender, voy a atender. Pero... Ay, jajajaja. A ver. Gracias, gracias. Ay, atorado. Claro, claro. Ay, espera. No, le hubieras dicho que hubiera dejado su moto afuera. Un momento. Pero bueno. Nosotros vamos a disponer a beber un frappé. A ver, voy a poner aquí. ¿Qué? Riquísimo. ¿Qué, Donald? Ah, pues... Ajá. Excelente servicio. Ay, atorado. A mí, espera. Ya. Recomendado. Recomendado. Excelente servicio. Recomendado. A ver, vamos a ver. Voy a... Bueno. Vamos a ver a los clientes. Creo que... Ahí ya pasó, eh. Creo que ya pasó. ¿Llegó con su bicicleta? Le quiero dar la dona y no me la recibe. A ver. Yo creo que... Ah, ya, ya. A ver, a ver. Esa chica, este... Pues le encanta ver, eh. ¿Entró? Mira, mírala, mírala. Anda... De... Fisgón. A ver, van llegando más, eh. ¿Vas a querer tu dona? Van llegando más, eh. Van llegando más clientes. ¿Qué quieres tu dona? De mientras voy a agarrar yo mi pay. A ver. ¿Dónde está mi pay? ¿Cuánto está la dona? Eh... No te suene... Eh... ¿Cuánto será? Pues, ¿10? Yo creo... ¿Cuánto cuesta la dona? Sí, en 10. Yo creo que está 10. Ah, ya, por cierto, a mí ya... Ya voy a... A pagarte. Para que... A ver, vamos a... ¿Cuánto, cuánto va a ser, Sean? Del frappé. Es un frappé Oreo y un pay de queso. No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Te voy a dar 10. ¿Cómo crees? Ahí está. A ver. Sale, sale. ¿Pagas en la caja? Sí, te pagué en la caja. Ya está. ¿Esta bicicleta también la tienes de adorno? No, la chica se lo olvidó. Así que me dijo, me dijo creo que no y se fue. Creo que tenía prisa, incluso que hay alguien con... Ah, no, esa es tu moto. Qué raro, ¿eh? ¿Qué clientes más raros? Este... El frappé no lo puedo agarrar, no sé por qué. Al menos que me lo des en la mano. Que diga mi pay, mi pay. No, ¿cómo que no puedes agarrarlo? A ver, ven. ¿No puedes agarrarlo? Sí puedes. No, no, no puedo. ¿Y sentarte tampoco? Tampoco. A ver, espera. Ah, vale, vale. No muevas. Vale, vale, vale. Ya, acepta. Ok, listo. Ah, sí, ahora sí ya. Ahora sí ya. Perfecto. Es que luego duele la espalda, estar este... Estar parado de la espalda. Pero bueno, ya al menos tienes unos clientes que llegaron, ¿eh? Probablemente se fueron, pero bueno. ¿Qué más puedo decir? Ahora vamos a preparar este pay, que se ve estupendamente riquísimo. Ah, te decía, Sean, tengo ahorita este 1110 de dinero. Bueno, 1100, déjalo en 1100. Yo creo que no tengo clientes, así que puedo vender una o dos medias, ya. Oh, oh, oh. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Bien. Voy a prender las luces de mi casa porque está súper oscuro y no vaya a ser que... Que luego... A ver, vamos a ver. Solo dos, estoy bien, creo. Bien. A ver, vamos a... Sí, y esto. Aprender las del patio. A ver, ¿dónde estás? Aquí ando, aquí ando. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Yo no puedo entrar a tu casa. También tienes que... Ah, sí puedo. ¿Sí, sí puedes? Ah, bueno. ¿Dónde estás? Ah, atrás, en el patio. En el patio. Acá. Pásale, pásale. Ah, mira, aquí te decía que aquí no había una puerta, entonces aquí querían entrar estas personas. Aquí querían entrar. Porque querían brincarse acá y querían pasar. Parecían muy extraños, ¿no? Sí, la verdad se veían extraños, muy extraños. No sé qué... ¿Qué pretendían? ¿Ya no te escuchó? Ahí estás, Sean. Ahí estás, ahí estás. ¿Quién quiere ser Admi? Pero... ¿Me escuchabas? Sí, ya te escucho, ahora sí te escucho. ¿Quién quiere ser Admi? Dicen por ahí, ya le puse. Yo quiero ser Admi. Admi. ¿En qué? ¿En una familia? ¿Has comprado un server privado aquí? ¿Quién sabe de qué está Abral Noé? No sé. ¿Dónde estás? Estoy afuera, estoy afuera. En el patio. No, no. Hagamos. Empecemos con tu presupuesto. Vale, vale. Por cierto, gasté porque no tenía cómo bañarme, entonces compré un pequeño... Eh... Una ducha. Una ducha. ¡Muito! ¿Y quieres construir? ¿Quieres construir? Si quieres... En lo que... Si quieres construir algo, en lo que yo voy a conseguir un poquito de trabajo. Trabajo. ¿Ya? Vale, vale. Déjame sacar este... Voy a sacar el vehículo. No vaya a ser que... No, no, pero... Pero tienes que... Tienes que darme un presupuesto para que yo pueda gastar. Vale, vale, vale. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo. A ver... Aumentar mi presupuesto. Es aumentar mi presupuesto, ¿verdad? Sí. O en donar. No, aumentar presupuesto. Sale. Bien. Listo. Ahí está... Listo, Shan. Ahora, ¿ya puedes interactuar? ¿Ya tienes los permisos? ¿Ya, verdad? Sí. Ah, ok. Entonces, ahorita regreso. Voy a conseguir más dinero. No, no puedo. No puedo. No puedo esperar. A ver, a ver, a ver. No puedo poner modo construcción. Voy, 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 voy. Tienes que ponerme... Co-propietario, ¿no? Co-propietario. ¿Establecer presupuesto? Sí, otra vez. ¿Cuál es el presupuesto? ¿De 3,000 otra vez? Claro. Tres, 3,000. Sale. Ya. Listo. Listo. Bien, ya regreso. Voy a conseguir más, ¿eh? No te preocupes. Ok. Aquí lo espero. Ok, ok. Vamos a hacer. ¿Qué? Eh... No puedo agarrar mi carro. Bueno, voy a hacer el trabajo. Ahorita regreso. Me encantaría que fuera de un color más así. Vale, vale. Ya, ya regreso. Taran, 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 taran. Bien, voy para allá de mientras. Recuerda que tienes que... En mi cafetería, ahí te puedes llenar de todo. Comes, al fondo hay un cuarto para que te... Para que te puedes asear y ver televisión, ¿no? Ah, es cierto. Para que te ganes más dinero. Es cierto. En mi cafetería está un cuarto al fondo. Es cierto. Sí, tienes razón. A ver, voy a... Voy entonces a... Bueno, voy, voy con el repartidor. Ya regreso. Voy a repartir algo. Y ya me regreso para... Para llenarme de todo. Al cien por cien. Vale, vale. Ah, hola. ¿A dónde vamos a ir? Oye, sí hablaba en español, ¿eh? Esa chica. Snowpuffbunny. Tu casa es grande. Pensé que no hablaba en español. Pero se habla en español. Es que te puso algo muy raro. Y no entendía. La verdad que era eso. ¿En serio? Sí. A ver. Hola. ¿Ya has comprado server por acá? ¿Dónde vamos a vivir? A ver, ¿qué dice esto? ¿Ya has comprado server por acá? No sé qué más dicen. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No entendí eso lo del server. No entendí para nada. Ah, es que yo, según tengo entendido, se puede comprar servers para jugar solo, digamos, tú y tú, tú y 10 personas. Ah, vale, 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 vale. Sí. Vale. Y me imagino que de eso debería estar hablando. Me imagino que de eso debería estar hablando. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, para que se repartan, se repartan la paga, ¿no? Me imagino, del server. ¿Me diste cuánto de presupuesto? ¿Tres mil? Pues, solo aparecía trescientos. ¿En serio? Y se acabó. Sí, a ver, mira cuánto dinero tienes. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te di? Te di este... A ver. Me has donado tres mil, no me has dado el presupuesto. Ah, caramba. Este, pues entonces ya no va a ser a lo que tenía. Ven, te voy a donar. Voy para allá. Voy para allá. Estoy diciendo, qué raro, porque yo no puedo gastar más. Y era porque solo tenías trescientos. Y yo salgo y tengo tres mil, o sea, me los has donado. Ah, con razón, con lo sé. Con razón, ya voy para allá, ya voy para allá. Rayos. Cosas que pasan, ¿eh? Cosas que suelen suceder. Sí. Véngase, véngase. Voy, 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 voy. Invita a todos, dicen por acá. Es que no sé a qué hora hay mucha más gente. Sí... Yo hace rato estaba con dos vecinos. Qué súper buena onda. Fuimos a su casa, tuvimos fiesta de piscina y todo. En serio, wow. Oye, y si lo has subido, ah, por cierto, si lo has subido. ¿Cuándo vas a subir videos a tu canal? Es que no sé, nunca, no he hecho hasta ahorita ni uno. Oh, pero estaría genial. Igual para que nos compartas aquí ahorita, este, el nombre de tu canal. Ah, tampoco lo he creado. Pronto, pronto, de verdad que... Uf, nadie lo vería. Ya, te lo doy todo entonces, ¿ya? Sale, vale. Vamos a ver. Y ahora sí. Bien. En el presupuesto me vas a poner eso. Ok, voy para acá. ¿Shan, Shan, dónde vas? ¿Shan? Bien. Bien. A ver, eh... Sería en aumentar mi presupuesto, ¿no? Cantidad, tres mil. Ajá. Listo. Aumentar, no donar. Ok. Aumenta tu presupuesto, sale. Listo. Sale, vale. No, no. ¿No? No puedo. ¿Por qué? Otra vez tengo el dinero. ¿Pero por qué? ¿Dónde tengo que poner? A ver. Me parece en... Tú has aumentado el presupuesto para mi parcela. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. ¿Sabes? Donde, cuando me das el permiso de copropietario... Ajá. Porque me parece establecer presupuesto y aumentar mi presupuesto. Ya, mejor establecer... Ya, mejor establecer... ¿Dónde me das el... 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 El esto de... Ah, sí, creo que es ahí. Sí, es ahí. ¿Alguna puede dormir con Emilia? ¿Quién sabe? ¿Alguna que pueda dormir con Emilia? No manches. Ya, ya. Ahora sí, Shan. Ya, ahora sí. Ve a trabajar. Ok. Voy para allá. Ah, no, no. ¿Cómo va a ser así? Primero voy a llenarme de salud. No. Ya. Bien. Tarán, tarán. Bueno, vamos a adaptar esto. Vamos a avanzar así. Ay, no, ¿qué pasó? Para, 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 para. Pa, pa, pa. Uh, lo bueno que ya tienes baños acá. Sí. Al fondo hay un cuarto. Entra por la cocina y vas a encontrar el cuarto. Ok. Es un cuarto que tiene de todo. Perfecto. Mientras te bañas. Emilia, ¿dónde estás? ¿Qué onda con Emilia? En busca de Emilia. A ver. Alguien dijo. Pagaste tu. 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 Mi qué. Mi cuál. ¿Recibo? ¿Cuál recibo? Sí, sí, lo pagué. Sí, lo pagué. Ahí, ya. Sí, sí. Tienes razón. Espera. Se activa esto. Vale, vale, vale. Encender. Ah, ya. Así es la cosa. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bien. Perfecto. Uy, ya estoy al cien. Nada más falta de energía y diversión. Listo. Tarán, tarán, tarán. Sí. Puedes ver televisión para energía. Perfecto. Y come algo rico. Uh, bien. Ya, ya, ya. Casi. Me falta nada más lo de diversión. Y ya con eso ya. Puedo dormir con la Emi. No manches. ¿Dónde hay un armario? Bueno, él acá. Sucios. Pecadores. Caramba. Pecadores. Sucios, pecadores. Pecadores. Sucios, pecadores. Estos. ¿Qué les pasa? ¿Qué cosas están pensando acá? Son unos pecadores. Por favor, dejen a Emilia en paz. Tú duermes en una habitación de Emi. Mi suite, suitsfitch. Algo así creo que dice. Hola. A ver, vamos a ver esto. Oh, una bañera y viendo la tele, viendo la fogata. Qué genial. A ver, vamos a ver esto. Y al lado está una cama. Wow. ¿Qué expresa todo esto? Claro, hay que ser rápido. ¿Dormes al lado de tu mamía? Aquí creo que hay una familia, ¿eh? Creo que sí. Están jugando, ¿no? Sí, creo que están roleando. Debe ser divertido jugar en un rol. Sí, me encanta. Me encanta demasiado. Me encanta mucho más rolear. Rolear es mi fuerte. Nosotros en el papel. A ver si encontramos un día para ser importunos asesinos en serie. ¿Para qué va? Ahí en este... ¿En dónde? En... No sé. Porque me late en el vecindario de Robloxia. Ahí este... Uf, he hecho muchos crímenes por ahí. Robloxia nunca ha entrado. ¿Cómo es? Es muy buenísimo. Es muy divertido. Puedes hacer policía. Puede ser... ¿No es... ¿No es... ¿Broadhaven? No, aparte es Broadhaven. Es más o menos parecido. Pero... Pero en Robloxia... Hay reglas. Hay servers donde sí tienes que rolear. Si no, te... Banean. Yo he visto uno así, pero... Era en un colegio. Donde podía ser actor. O sea... Depende de lo que creas en ese colegio. Sí. Oh, esa casa está muy grande. No, era escolar. Era divino. Oye, por acá hay casas muy grandes, ¿eh? Sí, divinas. Uy, creo que me atoré. ¿Ya trabajaste? No, ya voy. Es que me atoré. Me atoré. No sé por qué me atoré. Me atoré. Voy. No puede ser, me atoré. No sé. Siento que... No le da este color. A ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Por qué todo es... En tu caso todo es... De un color nomás? No sé. Así como lo pusiste, así se quedó, ¿eh? Así se quedó. Demasiado sospechoso. ¿Qué tal? Y me salí y alguien estuvo entrando ahí, modificando cosas. Qué raro. Demasiado, diría yo. Bien, ahora sí ya. Ya, es que fui y me atoré en la parcela de una casa. Entonces ya no pude. Creo que aquí puedo pintar. Quiero saber dónde está esa familia. Quiero saber dónde está esa familia roleando. A ver, ve a buscarla, ve a buscarla. ¿Dónde estarán, dónde estarán? Quiero, quiero saber dónde están. Tengo mucha curiosidad. Bien. A ver, vamos a ver cuánto pagan. Oh, es cierto, pagan mucho. ¿Cómo que pagan? ¿Cómo que pagan? O sea, pagan de repartidor. Pagan mucho más. Están con todo al 100. Ah, claro. Un poquito más, sí. Siempre. Bien. Yo voy y hago algo de comer. A ver. Quiero saber dónde estarán ellos. Di, pues, familia. Los estoy buscando. Vale, vale, vale. Es que no quiero romper con su rol. Buscando, familia. ¿Qué quieren de comer? Voy a poner. Buenas. Tardes. ¿Alguien pidió pizza? Voy a preguntar. A ver, si alguien pidió pizza, pues ya me acerco. A ver. Creo que son como cinco o cuatro roleando. Claro, a ver, pregunta. Ya puse. ¿Alguien pidió pizza? ¿Alguien pidió pizza? Sí, si es así, hasta allá te unes. Una torta. Hola, a ver, a ver. ¿Alguien pidió pizza? A ver. ¿Te gusta mi traje? A ver. Oigan, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que sí están roleando. Oli, oli, oli. Sí. ¿En qué calle, disculpe? Vamos a ver. Ustedes suelen en mi habitación que es para dos. ¿Dónde estarán ellos? No lo sé. A ver. Vamos a poner un color así. Y también está con Emi. Bien, ya. Así que decidí. ¿Ya te hicieron caso? A ver, casa de Snow Bunny. Es Snow Bunny, ¿verdad? Pues ya llegué acá, eh. Ya llegué acá, eh. A ver. Voy a... No sé si me meto. A ver. No, ya no puedo agarrar mi moto. Ya no puedo agarrarla. A ver. No, ya no puedo agarrarla. Ve por la mía. Ve, saca una pizza de mí esto y llévales. Voy, 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 voy. Es que estoy viendo si están acá en la casa. Tienen una casa muy bonita, entonces... Pero ya se quedó atorada mi moto. Yo no puedo sacarla. Por eso, ve por la mía y... Voy. Uh. Bien. No sé si están acá, eh. A ver. No, creo que no. La casa está muy padre. Está muy grande esta casa. Pero no los encuentro a ellos. No vayan a pensar que... Que les quiero hacer algo. Pero bueno, a ver. Voy a acercarme. Creo que ya estoy. Tú igual siempre te ves bien. ¿Bebé? ¿Emi? ¿Dónde estará? Uy. Bebé. Sí. Hay una casa acá que es como un castillo. No sé si ya lo viste. Sí. El que está a tu lado, creo. Está enorme. Sí, el que está a tu lado. No, creo que no. Está enorme. ¿No? No. Bueno. ¿Cuál es si hicieron un trail? Porque hay casas y pinas. Casa de Sigetum. Ah, ellos están cerca. Probablemente estén cerca de acá. Pero no los veo. A ver. Voy a ver si puedo tocar la puerta. Ah, pues eso. Voy a ver si puedo tocar su puerta. No, cuidado con el fuego. Se están quemando algo. ¿Dónde están? Por favor. Abranme la puerta, diles. Sí, voy a tocarles. Turún, turún, turún. Turún, turún. Turún. No me gusta el color. A ver. ¿Qué será este? Ya les estoy tocando. Ya les estoy tocando. Bueno, buenas. Creo que no hay nadie en esta casa. Creo que no hay nadie. ¿No es la casa entonces? No, no están en la casa. No sé dónde estarán. A ver. Ya revisé la de Spovnit. Y la del otro. Sigetum. Nada más me queda la casa de... Me llamo Lucy. No, sinceramente no sé dónde estará su casa. Pero igual... ¿Y ahora? Pues, no sé. Voy a regresarme a la casa, creo. Lo mismo. Lucy es más grande que tú. Tienes más no sé qué cosa. Pero algo de ahí. Qué raro. Algo de ahí. Sí fue quien de aquí venía. Qué raro. Fue quien de aquí venía. Rarísimo. Rarísimo. Sospechoso. Sospechoso. ¿Estás bien? Sospechoso. Sospechosa. Italiana. A ver. No quema. No quema. No sé. Tengo ahorita 400. Junté. El trabajo. ¡Oh, la, la! Bueno. Para que no lo vean. Para que no lo vean. Para que sea sorpresa. A ver. Ahora. A ver. Voy a recuperarme más energía. Pero. ¿Qué hacen? ¿Qué? Es que no sé dónde estará esa familia. No sé dónde estará la verdad. Como dijeron. Tienen un servidor privado. Puede ser. Ah, entonces será por eso, ¿no? Si tienen un servidor privado. Pero sí. Como es un servidor privado. Aparece ahí, ¿no? Quizás así. Bueno, es lo que no sé. Aunque me dieron ganas de comprar un servidor privado. Pero. Si lo compro, este. ¿Se borrará tu casa? No. Simplemente que. Cuando lo compras. Le tendrías que avisar a los chicos que quieren jugar contigo. Voy a estar en tal servidor. Y piden una contraseña para entrar a ese servidor. Ah, perfecto. Entonces creo que lo haría. Entonces. Entran solo los que quieren jugar contigo. A ese servidor. Ah, me parece bien. ¿Te parece? Yo creo que sí. Estaría bien. Claro. Pero tendrías que avisarles, ¿no? Un aviso. Perfecto. Estaría genial. Y así estaría súper. Para rolear muy bien. Estaría genial. Yo creo que sí lo voy a hacer. Nada más me pongo de acuerdo. Que venga mi quincena. Y listo. Que a ti te cuesta. Yo usualmente. Para recargar. Para hacer. Para robux. Utilizo la cuenta de. De efecto. De. De mi celular. O sea. Es como que. Puedo comprar con. A veces te recargas de tu celular. Con eso. Y no me cobra más de 5 soles. Ah, por. Bueno. Es que yo. Yo lo hago por. Por tarjeta. ¿Ve? Por eso es. Para mí más fácil. Por. Celular. Porque. Puedo comprar. 80 robots. Que es poquito. Y ya. Ah, con razón. Entiendo, entiendo, entiendo. Va a convenir más ese. Yo creo. Entiendo, entiendo. Me imagino que. Oye. Me imagino que también. Conforme vas aumentando tu nivel. De. En este caso. Repartidor. Aumenta también la paga. ¿Verdad? Sí, pero. Hay un truco. Por ejemplo. En Bloxport. Hay un pase. Que es el empleado del mes. Y ese pase. Hace que tus ganancias. Aumenten más. Yo tengo ese pase. Y. Bueno. Estoy en el nivel 21. De Pixels. De Pixels. Azu. Pero me pagan. Por ejemplo. 1300. Azu. Azu. ¿Y ese pase. ¿Lo tengo que comprar? ¿O me lo tengo que ganar? Claro. No. Se compra. Con robots. Me tienes que decir. ¿Cómo? Necesito ese pase. Bueno. La verdad. Sí. Me sirvió hace mucho. Porque. Yo decía. Ahí no voy a sufrir. Porque. La verdad. Sí es un poco difícil. Te dan 88. Por la entrega. Yo tenía que hacer un montón de entregas. Para conseguir bien. Y cuando tú me pases. Pues ya. Es más fácil. Es verdad. Creo que lo voy a preguntar. A la comunidad. ¿Qué les gustaría? Si es a la forma ruda. Triste. Y difícil. O a la forma fácil. Y sencilla. Ajá. Ajá. Oye. Me están diciendo. La forma triste. Tienen que sufra. Me imagino. ¿No? No sé dónde estará esa gente roleando. Pero me dio curiosidad. Es que no los encuentro. Tal vez. La mayoría de tus fans. Ajá. De tus escritores. Es millonario. Es lo que veo. La mayoría tiene. Bueno. En Robile. Tienen casísimas. Súper. Grandísimas. En Bluxburg. Ni se diga. Son millonarios. No es justo. La mayoría. ¿Verdad, Vanita? Los seres que están viendo. Bueno. Que van a ver este video. La mayoría tienen casas enormes. Y mansiones. Hubo un chico. ¿Para el lado, por favor? Sí, eh. Por favor. Pasen el dato. O ayúdenos en nuestra. Pobre y triste miseria. Yo tengo que estar trabajando. ¿Cómo tú? ¿Cómo te eres? Sí. ¿Cómo estás trabajando? No. O sea. Hubo un chico. Que. Paso. Una vez. En Robile. En Robile. Creo que sí me acuerdo. Antes de Bonifacio. Mucho antes de Bonifacio. En la primera temporada. Me donó. Creo que fueron. Este. Setenta mil. Sincuenta mil. Luego me dio cincuenta mil. Ah, supuestamente. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Eh. Compré una mansión. Creo que lo vieron todos. En el último capítulo. Me compré una mansión. Ay. Yo. Yo pienso. Ah. Tampoco tienes ese. Ese pase. ¿Cuál pase? Hay un pase para. Es que hay. Bueno. No sé. Yo creo que tengo. Esas cosas. Pero no sé por qué. No. No sé por qué. No sé por qué. Y en el último capítulo. Creo que le doné a Bonifacio. Ciento setenta mil. Creo que Bonifacio tiene ahorita. Ciento setenta mil. En su billetera. Pero en Robile. Bonifacio tiene una mansión. Muy. Mucho más gigante. Que la que estamos aquí. Sí. Me imagino. Me imagino. Sí. Estaría genial. Por el puro hecho del puro. Por las risas. Estaría genial comprarse una casa de un millón. Que lo veo. Estaría genial. Pero es muchísimo al comprar una de un millón. Yo creo. La pobreza. La pobreza. Sí. En serio. Oh vaya. Ya voy repartiendo bien. Me está yendo bien. A ver cuánto estoy ganando. Bueno. No me quejo. Ya tengo otros. Mil. Ojalá ocho mil. Ojalá ocho mil mil. Ay. Tú le pusiste una puerta. Ah no. Me la pusiste una puerta. A ver. No. 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 De puertas nada. No. ¿Verdad? No. A ver. Vamos a ver si podemos poner una. ¿Por qué? Porque. ¿Su carro? Ay espérate. Mi super carro VIP. Claro. Tu super carro. Es que quiero hacer una entrada. Ah mire. Están pidiendo pizza. Hola. Soy el rep. Soy. Pizzero. Sale. Sale. Pizza. Pizza. A ver. A ver. Hola. Soy pixero. Ya puse. Lucy dijo que hay un fantasma. A ver. Yo ya puse que soy un pixero. Nada más que me den la dirección y voy para allá. Voy a cortar camino. Pizza. Sí. Dígame. ¿A dónde? Ay no. ¿Qué pasó? Podríamos comer. Pedí pizza. Ok. 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 Aquí voy con la pizza. A ver. Voy con la pizza. Sí. 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 Me atendieron. ¿Para dónde la pizza, señor? A ver. ¿Qué me digan? Voy a esperarme acá. Voy a esperarme para acá. A ducharse de paso mosca mentirosa. A ver. Broma. No, no. Era broma. Qué poca. Ay. Qué malos. A ver. Buena. Ah, sí, cierto. Qué malos. Era broma. Anda a tu pieza. Rayos. Qué cruel. Demasiado. Yo con mi pobre pizza aquí. Oh, miren esta. Oh, esa casa está muy grande. Se me acabó el presupuesto. Vale, vale. Ya te llevo dinero. Ya te llevo dinero. Ya, dos mil. Ven, ven, ven. Dame más. Voy, voy, voy. Estaba repartiendo. Sale, aquí ando. ¿Les disto? Ven, pasa por mí. Entras a ver. Una parte. Bien. A ver. Espera. Ven, Sean. Te voy a dar este... El presupuesto. A ver. Establecer presupuesto era, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver, chicos. A ver. Uh, le cambiaste el color, ¿verdad? Oh, los cuadros. Enciender. Oh, la, la. Bien. Este es tu baño. Oh, qué genial. Qué genial. Genial, 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 genial. Ahí estoy lo de su presupuesto. De verdad que estoy tratando de acoplarme al presupuesto. Ahora ya tiene la puerta. Pobre, dime. Pobre. A tu presupuesto pobre. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Chiquita, pero bonita. Me está encantando. Me está encantando ahorita. Lo que estoy viendo. Me está gustando. O sea, está práctico porque aquí pueden pasar las personas a agarrar de mi refri y todo lo demás. Bien, muy bien. ¿Vas a seguir trabajando? Me queda muy bien. Eh, pienso que sí. Bueno, a ver. Si quieres, gastarte el presupuesto ese que te di. Son 900 billetucos que te di. Y me ha gustado la casa. Me ha gustado la casa. Ah, mira. En esto se puede cerrar. ¿Ves? Así. Así. Ah, es verdad. Para mayor seguridad de mi casa. Para que no me espíen. Sí. Bien. Y adentro tienes cortinas. Ah, es que me gustó porque parecía una casa así de campo. O donde, no sé, donde viene una parte así de todo de maderita. Es verdad. Me hubiera gustado que estuviera en las montañas. Así se hubiera visto súper más en el ambiente. Se puede, pero para eso necesitas otro pase. Ah, o rayos. Sí, es difícil. Me imagino. Pero va, seguiré. Perfecto. Ah, ya. Sigue prendido todo tu negocio. ¿Quieres que lo desactive? No. ¿Ya? A ver. Ahí afuera hay un interruptor que desactiva todo. Oh, la, la. A ver, a ver, a ver si lo encuentro. Voy a buscarlo. Está justo en la puertita. Ah, ya. ¿Está atrás o adelante? No, en la puertita. Justo en la puerta. A ver, voy a buscarlo. Justo en la puerta. Vas a ver ahí en la esquinita. A ver, vamos. A ver. En la puerta de entrada. Ah, ya lo vi. Oh, la, la. Es para que no gastes mucha luz. Lo apagas todo y lo prendes todo. Eso sí. Voy a apagar las cosas que nos estamos ocupando ahorita. Bueno, las que... Para que no gasten luz. Por ejemplo, estas. A ver. Esta. ¿En tu casa? Sí, aunque en mi casa no cobran caro, de por sí. Claro. Es que la luz me ayuda a mí porque si no hay luz en la noche no puedo ver. Ah, es cierto. Ah, es cierto, es cierto. A ver. Ahí está. Ya te prendí. Listo. Mira. Oye, ¿qué hace la Emi en la piscina? Esa Emi. Se nota que es traviesa. Sí, ¿verdad? A ver. ¿Qué hace la Emi en la piscina? Yo estoy durmiendo. Emilia. Castigada. Ay, guau. Se nota que se están divirtiendo. Entonces, hay mucho roleo. Es en Robyle, en Robloxia, en Brockhaven y... ¿No me quieres acoger en tu humilde casa en Robyle? Que yo ando abriendo tiempo. Sí, sí, sí. Si quieres. En Robyle y en vecindario de Robloxia. Pero ahí hay que... Hay que agarrar a la gente. Hay que secuestrarla ahí. Bueno, porque estoy haciendo mi papel de bandido. Te buscaré. Bandido, te atraparé. Maldito, te lo juro. Maldito, te lo juro. Pagarás por tu amor. Pagarás por tu amor. Eres sonámbula, ¿o qué? Una tonta. Y también en Adopt Me. Creo que también hay mucho rol en Adopt Me. Adopt Me, nunca he jugado. ¿Cómo es? Está muy padre. Tienes que adoptar a un animalito. Tienes que llevarlo a la escuela. Bueno, una mascota a la escuela. Tienes que rolear. ¿Ay, en serio? Sí. ¿Cuándo jugamos eso? Sí, hoy puedo en la noche. Ya, pero que no sea tan tarde. Ah, bueno. No prometo nada, pero sí. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. ¿Te regreso la llamada, Shan? Ya vuelvo. Ya. Ok. Bien. Y bueno, Vanita, vamos a llegar hasta aquí. Este capítulo de hoy de Bloomsburg. La verdad, se ha visto muy interesante, muy bonito. Ya vieron lo que está quedando en la casa. Muchas gracias a Shanti, que me comentó que próximamente ya tendrá su canal de YouTube. Estaría genial también para que podamos ver su contenido de Shanti. Y bueno, una vez que me avise, yo se los comparto también para que visiten su canal. Sin más que decir, Vanita, me despido. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo capítulo de Bloomsburg. Y por cierto, si saben de un otro game donde se pueda rolear, por favor, escríbanlo en los comentarios. Estaría genial. Me encanta el rol. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!